Con golpes en todo su cuerpo fue trasladado el joven Juan Carlos Malleaños de 28 años de edad a un centro hospitalario. Esto luego de impactar contra un taxista en el costado oeste del mercado Israel Levites. ¿Cuál es la condición de la condición? La condición es estable, hermano. ¿Qué es lo que presenta? Vamos a descartar una fractura cerrada. ¿Qué es derecho? ¿El hospital no va a trasladar? A Lenín Fonseca. La colisión se produjo luego de que supuestamente el motociclista no guardó la distancia necesaria y aparentemente circulaba exceso de velocidad y el taxista José González de 68 años redujo la velocidad para estacionarse. Supuestamente ellos vienen rectos, según lo que me dice el taxista ellos vienen rectos. Nosotros estamos de espalda, solo escuchamos el golpe. Supuestamente viene recto el taxista y la moto viene rápido detrás de él. Este frenó de repente, parece que venía buscando parqueo aquí y el madre le pegó aquí en el costado. Sí, no guardó la distancia y venía exceso de velocidad, el motorizado, como siempre, pues eso es lo motorizado. Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes de este hecho para determinar la responsabilidad de cada conductor involucrado. Les informó en Crónica TN8, Julio César Páez.